La psicología siempre es mental, porque el psicólogo sabe de mi locura enferma Y le digo me tiemblan las piernas, pero el loco no está loco si se lo recuerda El loco no está loco si se lo recuerda, el loco está loco aunque no le comprendan No dices que haces psicología y te salió a la inmensa, pues al final intentando subir perdiste conciencia La conciencia no la pierdo siempre, entonces ten cuidado cuando te miras a veces Me recuerda un feo mirándose en el espejo siempre, porque eres el único que tu belleza la entiende Que tu belleza entiende y es perfecto, nosotros somos y podemos encontrarles el dialecto No nos creemos seres que si son perfectos, bueno narciso existen los defectos Existen los defectos, pues me mira al espejo y dijo coño soy perfecto Que sirven los defectos, me echan la mano pero he visto sangre al dedo El dedo es la verdad mi brother, en serio yo vengo a decir que que me tomen los cojones Está ahí enfriado todos, solo se creen de los mejores y esto no es la terapia, esto es terapia de choque Pero joder, no nos creemos los mejores, así es como tus ojos nos ven Hermano yo te parto, claro que existen los defectos, también el efecto de Roberto Carlos El efecto de Roberto Carlos y al fallar y también yo creo que tengo el efecto gravedad Espérate que este no te cree bueno, cree tu potencial, pero en el fondo sabemos que tu nos vas a decepcionar Te vas a decepcionar, porque, porque es grande, no sabe tu punto débil, pero si donde pegarte Hermano yo soy Parker, entre las paredes me gritan coño soy Spiders Y ese es el desafío, sigo así mostrando como sale en serio, yo lo río Cuando rigo del serio sale el re argentino, es un disparo a la cabeza como tu tío Como tu tío, pero que pasa memo, de fin que hace rap haciendo rap es el relleno Por eso te has lavado, porque no has seguido el juego, la reina no puede dar el paso primero en el tablero En el tablero retrasado, en serio me ha contado que esta mierda me ha gustado Si no estoy en el punto débil, ese punto no lo he encontrado Pero abaste de puñetazos, como que ha causado tu daño Se ha causado tu daño, yo también con diablos, he girado los dados, no me muevo la mano Que me hablan de rap marciano, lo alienígena, dicen rap, eres pecado La piada es pecado, y que tú ya ha pecado, de meterle a un pibe que le ha dado demasiado Me parece que este pibe no mueve la mano, porque si hablamos de estilo, primo, tú estás oxidado Es oxidado, pero hermano, ya lo sabes porque eres un pelele Claro que yo me oxido porque soy como un hierro, porque me mantengo fuera cuando llueve Cuando llueve, te lo dice el nano, estás matido en serio, pasamos mano en mano Yo soy el que sale de la baraja, como se trabaja, de en serio podemos mostrar el habla del fuck hispano Del fuck hispano, tú eres argentino, me gustan más peruano Tienes mierda, lo sé, pero nunca puedes ganar si llevas tres palos Por supuesto negas, te crees con esa mierda que tú pasas de primera Pero solo el estilo que tú tiras me da pena Porque separan los países para plantar las fronteras ¡Cierto! ¡Uy, los chavales! ¡Cierto! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva! ¡ZK! ¡Y me explico!